Oca Blue Decime, ¿vos estás pagando por cada transferencia que hacés? Bueno, yo con mi cuenta Oca Blue no. Todas las transferencias son gratis. Les transfiero a mis amigas, al gimnasio, al sanitario y todas las transferencias son gratis. Siempre. Decime, ¿vas a seguir pagando las transferencias? Mejor abrí tu cuenta en ocablu.com.uy Abrirla también es gratis. Oca Blue, la cuenta de los uruguayos.